Sara, si tuviésemos esa varita mágica en la que nos pudiéramos trasladar en este mismo momento, ¿dónde te gustaría estar ahora? En Indonesia. Es que para nosotros es un país muy especial y yo ahora mismo me iría a Nusa Penida. Es una isla maravillosa y tenemos todo lo que nos gusta a nosotros, que tienes para hacer snorkel, para bucear, te puedes mover con mucha libertad. Con una moto. Bueno, yo no uso moto, pero es una de las cosas que intenté aprender en el viaje, pero bueno, te puedes con una moto por cualquier sitio, la gente siempre tiene una sonrisa en la boca, la comida está muy bien porque su comida no le gusta, pero luego aparte también hay muchísima variedad de comida de aquí occidental, de pasta, pizza, o sea, no tendrías esas carencias que a lo mejor tienes en otros países. Creo que sí. Filipina es muy bien, pero... Y lo que llama la atención a todo el mundo, las anécdotas. ¿Qué anécdotas curiosas nos podéis contar? Bueno, de todo tipo podemos tener, no lo sé. Tanto anécdotas a nivel de experiencias de encontrar animales que no esperas encontrar, por ejemplo, cuando, o sea, me gusta mucho el buceo y, bueno, pues, mejor una inmersión en la que no buscas un animal determinado, pues, que aparezca un tiburón ballena de cinco metros de ancho y te encuentres cara a cara con la gente, pues, bueno... Mira, por ejemplo, una nena muy curiosa nos pasó en Maldivas, que conocimos a unas chicas y nos hablaron de que ellas venían a entrenar al Paseo de los Chocos. Entonces, te pasan cosas curiosas o eso, o en Filipinas te piden que unos chicos que si les puedes hacer una foto te pones a hablar con ellos, acaban siendo de mejorada y de Villaverde y se convierten en tus amigos con los que acabas viajando durante diez días, o conocer a un chico, compartir, a lo mejor, una excursión con un chico y resulta que es de México y hace un mes, no sé, bueno, antes de la cuarentena justo, nos hemos encontrado con él aquí en Madrid. Sí, conoces un montón de gente y, bueno, en el día a día también hay muchas que ahora mismo habría que entrar en materia, pero, bueno, lo que contaba, tengo la cabeza, la contaba antes de Rilan Casara, que estábamos en un cementerio, por ejemplo, buscando un cementerio inglés de cuando fue allí la guerra y vimos un chico que se paró a la nuestra, hay veces que desconfías porque en determinados países son un poco más de ir a buscar el dinero o no y tal, y no, venga, que sí, que yo os llevo, que yo os llevo. Desconfíamos un poco al principio, pero sin embargo acabamos en su casa, en una casa que no tenía ningún medio, muy humilde, con su abuela de cien años por allí dando vueltas con las gallinas, no estaba ni siquiera asfaltada, con su amigo que estudiaba la ingeniería naval y nos empezó a enseñar cuadernos como diciendo, mira, que yo la estudio de verdad, no tenía ningún medio, pero sí que tenía allí un portátil y tenía una cámara de vídeo y habían hecho una producción de cine con sus efectos especiales y de todo. Y por ejemplo, esta gente sí que en este momento nos dijo, ¿queréis tomar algo? Y fue como, no, no, por favor, no tenéis nada aquí, o sea, era súper humilde, de verdad. Como no hemos visto casas aquí, probablemente en España, pues hay gente que está muy mal, pero pocas a lo mejor. Ah, sí. Y se fue en un momento dado, le dio dinero, no sé si fue la abuela, y vino con unos crackers, unas galletitas muy pequeñas y con una botella de Fanta para darnos a nosotros. Nosotros insistimos muchísimo en pagárselo, que no, de verdad, que muchas gracias. Y al final nos dijo que por favor, que lo tomáramos, que éramos sus invitados, que estábamos allí para que luego hiciéramos un poco de embajadores de Sri Lanka y contáramos todo aquello y conociéramos bien su cultura. Y la verdad es que esas son pequeñas cosas que te pasan y te vas un poco tocado a casa y te llenan mucho porque, como comentábamos antes, cuanto menos tienen más te dan y es impresionante. Y esto lo encuentras en sitios no tan turísticos, porque luego, bueno, vas a ciudades más turísticas y son más o menos como en el resto del mundo. Intentas sacar algún provecho. Más o menos desarrolladas, pero bueno, como cualquier punto turístico del mundo. Pero hay sitios un poco menos turísticos donde te pueden pasar estas cosas que son experiencias de las que no se te olvidan. ¿Te cambia la forma de ser y te cambia la vida cuando se viaja fuera de España? Sí, mucho. Para mí, viajar es una forma de aprender. Si conoces más mundo, más culturas, más gente diferente, tendrás un abanico mucho más grande en el que tú, cuando tengas una situación puntual, puedas reaccionar de tal modo, de tal forma que hayas aprendido en algún lugar. Tienes más recursos, aprendes a vivir con menos, que eso es muy importante. Y más hoy en día, que todos tenemos de todo y pensamos que todo es necesario. Aprendes a vivir con menos, con una mochila, con tres pantalones y cinco camisetas que lavas todas las semanas. Y no necesitas más, o sea, no necesitas más. Aprendes muchas cosas. En ese sentido, te cambia, te cambia el tema de las basuras. En el proceso de los glaciares, en parques naturales, en pleno Borneo, en Malasia, estar cogiendo en la playa basura y llegar más basura y más basura del mar. O tener que ir a plantar árboles simplemente para que los serangultanes tengan un kilómetro en la orilla del río para poder moverse. Eso sí te conciencia. Y luego, aparte también, que valoras más lo que tienes aquí. Tú puedes querer mucho decir que San Fernando es maravilloso, pero si no lo has comparado con nada, no tiene valor esa apreciación. Sin embargo, cuando has estado fuera y has echado de menos cosas de aquí, pues como la familia, los amigos, las tradiciones. Nosotros echábamos mucho de menos la Feria de la Tapa porque te ves con los amigos. O la fiesta de San Fernando, esas situaciones que las echas de menos, las valoran de otra manera. Pero sobre todo, yo creo que al final viajando tienes un abanico mucho más grande en tu mente que te hace ver las cosas a veces de otra forma. Y es algo que yo personalmente recomiendo a todo el mundo, que lo haga cuando pueda, cuando quiera. No hace falta irse tampoco muy lejos de España. Dentro de España también se pueden encontrar sitios increíbles donde vivir experiencias. Pero es verdad que si puedes conocer más culturas, nosotros ahora mismo pensamos que todavía que somos jóvenes y podemos hacerlo. Cuanto más lejos, entre comillas, nos podamos permitir el viajar y conocer sitios más diferentes a los nuestros, más nos aporta en este momento. Y hay una cosa que siempre para explicar un poco también lo que son los chocos culturales y un poco el egocentrismo en el que vivimos nosotros. Es que aquí, por ejemplo, todos los niños siempre les enseñan que las sandías son rojas. Pues nosotros hemos vivido en sitios, en stands, viajando así, que las sandías son amarillas. Oye, a lo mejor es un concepto, o que el invierno es frío y en verano vamos a la playa. Bueno, eso pasa aquí. En otros lugares del planeta no es así. Tú cuando vas a la playa sientes vacaciones de Navidad. Entonces, te hace abrir un poco la... Cosas que a lo mejor hemos estudiado, pero que cuando hablas son diferentes. Sí, sí, te cambia. ¿Qué cosas que habéis visto fuera os traéis a San Fernando? Con vuestras ganas de limpiar el río Parma. Sí. Bueno, pues eso hemos visto, por ejemplo, lo que comentaba Rubén de Nueva Zelanda, que es un país que está muy preparado para que tú disfrutes de su naturaleza. Hemos visto en parques, como podría ser aquí el Parque General, donde tienen sus barbacoas de gas preparadas para que los finales de semana la gente vaya a preparar su barbacoa y la puedan disfrutar. De forma gratuita. De forma gratuita. Y todos la cuidan porque la cuidan porque son ellos las que la van a usar. Entonces, es un poco esa cultura de la naturaleza para disfrutarla todos. Si todos la cuidamos podemos tener más medios o a lo mejor piensas aquí, te dicen no pises el césped y no juegues al balón porque se estropea. Pues en Nueva Zelanda es todo lo contrario. Es, ¿os gusta jugar al fútbol y al balón? Pues vamos a preparar los espacios naturales para que se pueda hacer. Es otra forma de verlo, otra cultura. Lo de los baños químicos, tú haces cualquier ruta y aquí en España haces una ruta, si tienes que ir al baño, tienes que ir al campo. Al final, ¿qué pasa? Que mucha gente acaba tirando los clines y demás. Allí no. Tú haces una ruta de 21 kilómetros y cuando llegas al punto más alto, tengas con un baño que lo tienen perfectamente integrado en la naturaleza porque lo tienen disimulado, pero todo el mundo puede usar ese baño. Y todo el mundo lo respeta y lo cuida. Porque al final es para tu uso. Si tú lo cuidas, tú lo vas a poder recuperar. Entonces, eso sí que me gustaría, de alguna manera. Nueva Zelanda es un ejemplo para el disfrute de la naturaleza y la conservación y la cultura que tienen ellos a nivel de, si no lo cuidamos nosotros, no lo va a cuidar nadie y todo está impoluto. Pero impoluto y con muchísimos servicios. O sea, te hablo de que puedes ir de lo que a lo mejor aquí sería la Sierra de Madrid, es un parque o una rama, cualquier sitio, y que todo esté perfecto. No te encuentres un papel en el suelo, ni un plástico, nada, absolutamente nada. O sea, algo, yo una anécdota que cuento, es que en este tipo de rutas incluso te daba vergüenza hacer una guarrería o no guarrería, como orinar en un momento dado que te viene una urgencia y hacerlo en un árbol, porque sabes que en 3, 2 kilómetros, cuando llegas a un punto determinado, habrá un baño químico en el que allí se recogen las cosas, y a pesar de que los animales lo hagan y demás, y estés en el campo y al aire libre, era como, bueno, pues ya me espero y lo hago aquí, porque son sitios realmente cuidados, limpios, conservados, y donde la gente... En medio de las ciudades que tengan sombrillas y puz para sentarte con wifi, yo eso lo pensaba que aquí en España, no duran los puz ni una hora, entonces, bueno, es un poco la cultura a lo mejor de comunidad, no solo del individuo, sino de comunidad, vamos a disfrutar lo que es de todos. Entonces, ¿qué les decís a los políticos? ¿Que pongan servicios químicos? ¿O les diríais a los vecinos que sean más civilizados y que cuiden más el bien común? Pues... Son un poco las dos cosas, porque desde la administración pueden poner los baños, pero si los baños se utilizan de manera incorrecta, porque tú vas a llegar, lo vas a ensuciar, el siguiente ya no se va a querer sentar porque está sucio, lo va a hacer fuera y no se van a mantener, entonces, es un poco el compromiso entre todos, entre las administraciones y los vecinos, porque si no, nosotros muchas veces no hemos hablado, que pondríamos uno en el paseo de los chocos, por ejemplo, un baño, pero claro, piensas, si pones un baño, tú volverías a entrar a ese baño o ya piensas, esto va a estar sucio, entonces, bueno, es un poco el compromiso entre ambos. Yo siempre, en la pregunta que has hecho, me gusta un poco verlo desde el punto de, vale, sí, los políticos pueden hacer lo que quieran, pero yo tengo mi opción personal de hacer algo o decir, es que si no lo hacen desde arriba, yo no puedo hacer nada. Siempre quiero pensar que yo puedo hacer algo en todo y que puedo aportar mi pequeño granito de arena, por lo tanto, a mí personalmente me gusta ser yo el que empiece con los cambios, o sea, si veo un papel en el suelo, aunque no sea mío, no me voy a poner a recoger todo lo que haya, pero si veo algo puntual, pues lo intento recoger, o siempre intento dar el enfoque que buenamente pueda, de la forma en la que mi pequeño granito de arena, si lo hiciéramos todos, llegaríamos a un punto en el que las cosas realmente cambiarían. Entonces, yo prefiero aportar lo mío y empezar por la conducta mía, y me gustaría que el resto de gente hiciese más o menos lo mismo en ese sentido, y luego, evidentemente, se necesita también apoyo desde la administración y los partidos políticos, que tienen un poder, que no tenemos el resto de ciudadanos, para poder ayudar con todos estos temas. Pero siempre, a mí la excusa del, es que si no lo hago yo, o es que tal, a mí eso no me vale. Haz tú lo que puedas y a partir de ahí podrás pedir lo que necesites, pero tienes que empezar siendo tú, porque tú no puedes pedir algo cuando tú ni siquiera lo haces, ni eres ejemplo de él. Y para las personas que quieran viajar, que estén escuchando vuestra aventura, vuestra experiencia, ¿qué consejos les dais? Que lo hagan, que viajen, que no se necesita una cantidad de dinero estratosférica para hacer un viaje, si no tienes para irte más lejos, quédate más cerca, tú en Interrail si puedes, se puede hacer con menos dinero, con más dinero, con más edad, con menos edad, con niños, se hace con niños, yo sé que hay mucho miedo con todo esto, pero la gente, ves a gente con un niño de seis meses en una mochila en cualquier país del sureste asiático y no pasa nada, y están allí. En España tenemos una cultura un poco más del miedo, pero esto a nivel Europa, que afortunadamente está un poco más desarrollado, lo tienen más interiorizado y lo hacen, y que no se van a arrepentir. O sea, que si tienes poco dinero en un verano para invertir... Si no seas tú el que te pongas la barrera. Es decir, si no tienes, no sabes inglés, no hay problema, ya te entenderás. Si no tienes suficiente dinero, hay destinos más baratos o más sencillos. O puedes trabajar, si quieres puedes intentar buscar otro tipo de viajes, se puede intentar viajar trabajando en hostales, en bares, se pueden hacer de muchas maneras, pero si tienes la semilla del viaje, no lo dejes, hazlo, da el salto, que no te vas a arrepentir nunca. Porque nunca vas a encontrar el momento perfecto, siempre va a haber algo que te hace o te eche para atrás, pero te toca pensar un poco en ti mismo y decir, ahora lo tengo que hacer. Siempre va a haber algo que te tire para atrás, lógicamente, pero bueno, hacerlo. Y otro de los consejos, que visiten vuestro blog, Visado Infinito, donde contáis qué recomendaciones en cada sitio y pueden ver vídeos y narraciones de vuestras experiencias y vuestros viajes. Sí, bueno, al inicio del viaje preparamos un blog, visadoinfinito.com, donde hemos ido contando sobre todo las primeras etapas del viaje, que tuvimos un poquito más de tiempo y mejores conexiones en internet en determinados momentos, ahí prácticamente tenemos un día a día de nuestros primeros meses, y seguiremos subiendo más experiencias, seguiremos subiendo destinos, presupuestos, excursiones particulares, y también damos consejos, tanto a nivel económico, como a nivel de pequeñas cosas, de mochila y demás, para la gente que quiera viajar. Y bueno, sobre todo, que cualquier persona, o sea, estamos abiertos a que cualquier persona nos pregunte. Nos encanta hablar de viajes. Nos encanta ayudar a la gente y animarla a hacer viajes. Entonces, un poco, si quieren viajar, que nos lo cuenten, que no hace falta viajar como mochilero, que nosotros, por ejemplo, con nuestros padres lo organizamos de otra manera, el viaje. Entonces, que podemos ayudarles, aunque no quieran viajar de la misma manera que nosotros, pero sí que les podemos hablar de muchos otros países que no en esta vuelta al mundo, pero que también hemos conocido, que a nosotros nos encanta, que lo hacemos de manera totalmente gratuita y altruista. Y bueno, también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Visado Infinito, y en YouTube, ahí tenemos bastantes fotos, y en YouTube tenemos algunos vídeos, sobre todo de buceo, de algunas islas en las que hemos estado, que están bastante bien y donde seguiremos colgando contenido. Pues nada, a todos los vecinos y amantes de la aventura, decirles que una vez que acabe la pandemia, todo el mundo tiene derecho a viajar, podrá viajar y seguro que con vuestros consejos lo harán de una forma segura y mucho para disfrutar plenamente. Seguro que sí, muchas gracias. Muchas gracias.